¡Hola chicos! Bienvenidos. Vamos a trabajar en primer lugar la página 231, Razonamiento Verbal. En primer lugar acá, este proceso o este texto está desordenado. Ustedes van a escoger entonces cuál es la opción que está presentando la forma en que irían correctamente. Este es el proceso de cómo se forma la lluvia, ¿sí? Inciso número 2, igualmente este era un texto en el que había que ordenar los párrafos, las respuestas en el inciso C. Inciso 3, analogías. Por ejemplo, aquí dice mesa es a carpintero. Quiere decir que aquí nos están presentando ejemplos de profesiones y lo que fabrican. Mesa es a carpintero, escultura es a escultor, comida es cocinero y vestido es a... Ustedes escogen la respuesta. Luego en el inciso número 4, va a completar la serie con la palabra adecuada. Clicar es un neologismo. Buscarle tres pies al gato es un modismo. Chumpa es un regionalismo. Entonces, sándwich, ¿qué sería? Recuerden que sándwich sería emparedado, ¿verdad? Luego de eso, acá. Aquí sí necesito, voy a tomar aquí mi cuaderno. Espero que puedan ver acá. Si no, pues vamos a ver cómo... Veamos acá. Por ejemplo, en ese inciso, aquí les están indicando. Premisas serían oraciones, afirmaciones y la conclusión, ¿verdad? Por ejemplo, la primera premisa nos dice, las jirafas son mamíferos. Segunda premisa, algunos mamíferos son acuáticos. Entonces, podemos decir que la primera premisa y la segunda son verdaderas, ¿verdad? Y la conclusión de esta sería, las jirafas son acuáticas. Ahora bien, aquí nos están preguntando. Entonces, ustedes tienen que indicar cuáles de estas es la respuesta correcta, ¿verdad? Ya indicamos entonces que las dos premisas son verdaderas. Ahora, ¿será que la conclusión será verdadera o falsa lo que está diciendo? Ustedes escojan ahí la respuesta. Muy bien, en el siguiente inciso dice, igual, casi de la misma manera, ¿verdad? Les presentan dos premisas y de ahí ustedes tienen que marcar cuál es la conclusión correcta. Por ejemplo, la primera sería, todos los miércoles tengo clase de natación y los sábados voy a clase de yoga. La segunda premisa dice, hoy es jueves. Entonces, estas, estamos correctas, ¿verdad? Entonces, la conclusión, por tanto, ustedes escogen cuál sería la conclusión de estas dos premisas. Entonces, ¿sí? Por favor, lean bien, miren. Esto es para poder reforzar la comprensión de lectura y esto les ayuda mucho, ¿verdad? Así que, por favor, esfuércense mucho en hacer un excelente trabajo en esta página. Pues bien, luego de eso nos dirigimos a la página 240. Por favor, vamos a contestar las dos preguntas que están acá. Luego de eso nos vamos a ir a la página 241. Vean acá, ustedes van a hacer esto. Dice, el aire era mucho más puro. ¿Con cuál de estas oraciones iría junto a esta? Así es, no había tantos carros ni fábricas. Pero fíjense bien que aquí, entonces, en el cuadrito tendría que ir uno de estos tres conectores. ¿Cuál sería? Así es, porque. Entonces, la oración quedaría así. El aire era mucho más puro porque no había tantos carros ni fábricas. ¿Sí? Y lo unen. Ahora ustedes, entonces, vean cuál de estos dos va en cada espacio de acá y con qué oración van. ¿Sí? Y eso sería todo, chicos. Por favor, esforcémonos. Es poco lo que tenemos que trabajar el día de hoy, pero hagámoslo bien hecho. Cuídense mucho y tengan un buen fin de semana. ¡Gracias por ver el día de hoy!